La pandemia ha presentado varios obstáculos en la vida de todos y en el ámbito educativo hemos visto una escasez en personal. Eso incluye maestros, sustitutos, conductores de autobuses, consejeres, entre otras. Es por eso que ayer la Agencia de Educación de Texas anunció que estaría agregando miembros al grupo de trabajo encargado de encontrar las causas y soluciones a la escasez de maestros en todo el estado. Dentro del grupo está Brandon Chandler, director de Recursos Humanos del Distrito Escolar de Gregory Portland, quien dice que la contratación de educadores para llenar las vacantes ha sido un desafío para muchos distritos y solo empeoró desde que comenzó la pandemia. Chandler dijo que el grupo estatal debe ayudarlos a llegar a la causa porque los maestros quieren abandonar su profesión o estudiantes ni siquiera consideran una carrera en educación. Que nos den opciones y nos ayuden a crear relaciones con las universidades locales y programas de preparación educativa que sean el conducto para los maestros del futuro. La agencia anunció la creación de este grupo el 10 de marzo. Ahora este incluye el mismo número de maestros y administradores para asegurar la igualdad de representación. Los miembros del grupo se reunirán cada mes con el comisionado de educación, Mike Morath. Reina Rodríguez nos tendrá más detalles sobre la misión de este grupo esta noche a las 10. tener la comisionado para los maestros.